Me he despertado casi a las diez y me he quedado en la cama Más de tres cuartos de hora Y he merecido la pena Contra el sol, por la ventana, me han brillado en el aire Algunas botas de polomón Me he salido a la ventana Me hacía una estupenda bandera Me levanta, volván a parar, desayunar Y en el hilo, en el mar que se ha lesionado al niñato No me he acordado de qué está pasando un buen rato Hoy no han venido estos por aquí Y nos hemos bajado A tomarnos unas caigas Y me he reunido con ellos Estaba durmiendo hasta las seis Y después he venido Unos terrenos de esquina de la mar Que casi no recordaba Y me he salido Y me he salido a derretar Había quedado de nuevo a las diez Y abajaba el remoto De pie a los bares de siempre Me quedaba contigo Y no pide nada decir He estado con él y que hasta las seis Y nos hemos metido cuatro millones de rayos No he vuelto a pensar en que hasta que llegue a la casa Y ya no he podido morir como siempre me ha pasado Y ya no he podido morir como siempre Y ya no he podido morir como siempre Y ya no he podido morir como siempre